Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer con luces grandes? ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer con luces grandes? 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 Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, las generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Estrella de rock and roll ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!